¿Conoce dónde adquirir equipos de TDT? Se recomienda adquirir los elementos necesarios para la instalación TDT en sitios donde se ofrezca la respectiva garantía. Esto con el propósito de asegurar las condiciones técnicas de funcionamiento o que se puedan realizar cambios en casos en que se presenten fallos del equipo. Para disfrutar la señal de TDT se requiere un televisor que tenga sintonizador TDT incorporado, el cual podrás reconocer por el sello verde que encontrarás en el empaque de tu dispositivo y conectar al televisor una antena UHF. Y si tu televisor no tiene incorporado el sintonizador TDT, necesitarás un decodificador externo para conectar la antena UHF. Recuerda que al encenderlo debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tu zona. Existe una variedad de marcas y precios de todos estos equipos para el acceso a la TDT, que puedes comprar en almacenes de cadena o tiendas de tecnología. En la página www.tdtparatodos.tv encontrarás información sobre dónde comprar los elementos para recibir la señal gratuita de la TDT. Recuerda que al momento de comprar un televisor, identificarás si es compatible con la TDT al contar con una etiqueta o sello de CITDT de color verde visible en las cajas y televisores exhibidos en los comercios. Te recomendamos comprar los elementos para el acceso a la TDT en almacenes o establecimientos de comercios reconocidos o de tu entera confianza, de tal forma que asegures la garantía de los mismos en caso de falla. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar.